Creo que bajo la impronta de Néstor Kirchner I y con la continuidad de esa impronta en materia de política de derechos humanos como política de Estado por parte de Cristina Fernández de Kirchner, nuestra Presidenta, nosotros reivindicamos claramente memoria, verdad y justicia como principios esenciales en materia de derechos humanos. Yo creo que es absolutamente importante lo que se ha hecho en esta materia, el esclarecimiento de los crímenes de la humanidad, lo que se ha significado para la República Argentina, el juzgamiento mediante la justicia de todos los crímenes aberrantes cometidos en este contexto de una dictadura salvaje y genocida. Yo creo que esta es una jornada que tiene que manifestarse en todo el país, no solamente en Buenos Aires, aunque en Buenos Aires junta mucha gente, el acto de anoche estuvo muy bueno, pero yo acá también vengo invitado para tocar esta noche, conmemorando estos años de democracia, el Día de la Democracia, el Día de los Derechos Humanos y también me encanta venir acá a apoyar a toda esta cuestión de jóvenes solidarios, jóvenes con memoria, estoy muy entusiasmado con ver los trabajos que hacen, son eventos que se llevan adelante acá en el Chaco, me parece que es un ejemplo para que se contagien otras provincias. Hoy hace 29 años asumía Raúl Ricardo Alfonsín como presidente constitucional de los argentinos en elecciones libres y democráticas y que efectivamente ha permitido en estos 29 años la democracia en Argentina tener un contenido mucho más profundo, una democracia formal que se convierte en democracia social a partir de estrategias de inclusión social, de defensa del interés colectivo, del bien común y sobre todo la defensa de los intereses de la nación y de la patria. Esto implica defensa de la industria, defensa del trabajo de los argentinos, propensión a mayor trabajo y a mayor inclusión social. La Argentina hoy tiene 11,6 millones de personas incluidas en el sistema de seguridad social, tiene 3,8 millones de niños, adolescentes y jóvenes que hoy pueden criarse con educación y con salud a través de la Asignación Universal por Hijo. La Argentina hoy tiene 2,5 millones de personas que han sido jubilados precisamente con una estrategia de inclusión que llega a una cobertura casi universal en materia de seguridad social para nuestros adultos mayores, para nuestros ancianos y eso constituye en políticas de un contenido muy profundo que significa claramente un proceso de transformación desde el punto de vista social y cualitativo. Entonces cuando uno propende a la equidad, cuando uno propende a la reivindicación de un principio esencial como justicia social, entonces estamos hablando de una verdadera democracia en donde el gobierno hace y defiende un solo interés, el del pueblo.